Entonces usted se encontraba sola cuando la atacaron, ¿verdad? Sí Pues la verdad no sé cómo espera que no le pasen estas cosas, señorita Con la ropa que trae puesta y caminando sola a esas horas de la noche Solo a usted se le ocurre No sé cómo le voy a hacer, no le puedo decir a mi papá Pero es seguro No sé cómo le voy a hacer No sé cómo le voy a hacer No sé cómo le voy a hacer No sé cómo le voy a hacer